Comerciantes y compradores de varios mercados del Distrito Nacional aseguran que han aumentado los precios de los alimentos de la canasta básica. Catiusca González nos reporta este tema. Entre los artículos que se han encarecido quienes concurren a los mercados citan el plátano, la yuca y la papa. Bueno, la yautía, toda la mancha, yautía, plátano, guineo, até rulo, todo está aumentado de precio. Pero fue la seca, no es los gobiernos que tienen la culpa, es los productos que no hay, pero está todo caro, la yautía está a 50 y 60 pesos, todo está caro. Atribuyen los altos precios a la larga sequía ocurrida en el país. Todo ha aumentado hasta este juego, la cebolla ha aumentado un 50%, igualmente el ajo, que ni se encuentran, todo está difícil, mami. Expresan que el alza de los precios ha provocado la inasistencia de los compradores a las cóndolas. De acuerdo con el monitoreo de ProConsumidor, en esta última semana sostienen que ocho productos que representan el 20% registraron alzas. No se está vendiendo nada, se está vendiendo poco, porque la gente no tiene dinero para comprar. Un guineo vale 8 pesos, ahora mismo un plátano está a 20, 25 pesos piden por un plátano. Está todo carísimo, está todo por la nube, no sabemos lo que vamos a hacer. Otros productos, cuyos precios también han aumentado, son la china y la chinola. La chinola está rebajando, la tengo a 60 pesos por docena, y la china a 300 pesos y 100. Esperan que en los próximos meses los precios se equilibren y que las autoridades le presten más atención a las consecuencias de la sequía. Catiusca González, NCDN Catiusca González, NCDN